En arena movediza, siento que yo doy mis pasos Quisiera ir más deprisa, pero veo que no avanzo Y muy profundo, siento que me hundo Todo se torna oscuro Tú me salvarás, tu voz me calmará Cuando llega la ansiedad, solo en ti encuentro paz Porque tú me salvarás, tu voz me calmará Cuando llega la ansiedad, solo en ti encuentro paz Solo en ti encuentro paz Cuando la depresión ataca fuerte, el dolor viene Sientes en ansiedad que nada tienes Cuando crees que nadie podrá escucharte Que de tu situación no hay como escaparse Que se va la vida, ya no hay vida, no respiras Que ves el camino y no la salida Dios sigue dispuesto a sanar tu herida Tu batalla no está perdida ¿Y cómo puedo hacer? Si no estás conmigo, muero de frío Tú me salvarás, tu voz me calmará Cuando llega la ansiedad, solo en ti encuentro paz Cuando yo me alejo te mantienes cerca Cuando yo me alejo te mantienes cerca Me extiendes tu mano aunque no lo merezca Me brindas consuelo, me abres la puerta Tus palabras son ciertas Yo andaba como un mendigo Como vico yo soy testigo En este mundo andaba como un náufrago Pero tu amor me rescató ¿Y cómo puedo hacer? Si no estás conmigo, muero de frío Tú me salvarás, tu voz me calmará Cuando llega la ansiedad, solo en ti encuentro paz Porque tú me salvarás Porque tú me salvarás, tu voz me calmará Cuando llega la ansiedad, solo en ti encuentro paz Solo en ti encuentro paz Solo en ti encuentro paz Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Solo en ti encuentro paz